Bueno, ojo ya, arrancamos de acá. Hoy es un día no para mí, y lo copado es que conseguí joystick nuevo, pero es, o sea, improvisé ahí un joystick de play, con lo cual lo que no tenemos en problemas de joystick de movimiento, parece que este tiene que andar bien porque está a 10 puntos, lo puedo llegar a tener, los problemas los puedo llegar a tener por problemas de configuración de botones, porque nada, los botones son un tanto distintos, pero bueno, el mapeo es el mismo, pero claramente el stick está puesto en otro lado y toda la boludez, no importa. Así que vamos a tirar con esto, y también puedo ver ahí que tengo, tengo 9000 almas, porque tengo un par de almas de más respecto a lo que tenía antes, porque estuve ayudando a un amigo a hacer una tramoya para conseguir un arma, qué sé yo. Entonces, nada, eso me otorgó un par de almitas extra, que tampoco es que me cagan, para nada, porque claramente vamos a ir usando todas estas cosas. Mirá, me alcanza para subir un nivelito. Así que 31 putita podemos dejarlo ahí. Vamos a subir un poquito el aguante. El aguante me gusta, aunque sube re poquita la resistencia. La vida re ayuda a la supervivencia, estoy re manija con la vida últimamente. Me parece que esta es la partida en todos souls en que más me zarpé con la vida. Tal vez podríamos dejarlo tipo 27, algo así, me parece que... No sé bien cómo estarán los caps en este coso, pero supongo que... 20 y pico, 25, 27, por ahí, podría dejarlo y podría concentrarme en otras cosas. Justamente, una cosa que me tienta mucho es el arcano, para ver qué onda con el bleed de la daguita, qué sé yo. Pero puedo dejarlo, puedo seguir pateándolo, no importa. Ya vamos a encontrar la solución. Aparte tengo un montón de runas por ahí tiradas, así que sé yo. Otra cosa interesantísima es que, como varios de mis amigos están jugando al Elden Ring al mismo tiempo, en el momento de salida, está bueno que estamos compartiendo cosas que nos fueron pasando a medida que fuimos jugando. Y está bastante interesante, el boca a boca ese es muy bueno y lo veo completamente distinto a ir a buscar a internet o qué sé yo. Bueno, ponele esto que descubrí yo de matar a los esqueletos que revivían y darles una piña extra para terminar de matarlos. Lo descubrí yo a lo largo del gameplay este. Y se lo dije a un amigo que no sabía y fue como, oh, mirá qué ocupado. Y estuvo bastante bien, la verdad. Entonces estuve hablando un par de cosas y me contaron que tipo, yo ahora estoy haciendo esta zona. Esta zona venimos recorriendo bastante. Algo siempre se nos puede quedar, pero no importa. La cuestión es que yo vine por esta zona, pero no investigué mucho. Así que toda esta parte del mapa todavía tengo que ir. Acá tengo marcado el cosoeste incluso. Pero toda esta parte de acá puedo ir todavía. Así que me parece que a esta parte en particular le vamos a pegar otra recorrida después de hacer todo esto. Porque ahora nosotros estamos en esto. Nosotros ayer le mandamos toda esta gilada acá. Y vimos que estaba la tortua campana esa acá y queríamos venir a ver qué onda. Y a terminar de ver qué carajo me encuentro por estos lados, porque todavía ni idea. Incluso acá hay unos puntos, acá hay unas ruinas parece. Acá hay como una casita. Esta cosa, esta cosa de acá. Justamente hay que prestarle un poquito más de atención a las cosas del mapa. Esta cosa de acá, ponele, capaz de hacer algo también. Y nada, gilada. Efectivamente. ¿Cómo hice todo esto? Ahora que no me acuerdo bien. Para llegar acá yo vine desde acá y después vine por acá. Creo que esta zona todavía no la hice. Esta zona también me falta. Así que bueno, pero no importa. Primero vamos a encarar por acá y vamos a ir tirando con de todo. Nunca haremos a ver. Caballet. Vamos a ver cómo me va con un joystick de play. Pero por lo menos anda bien, así que va como trompada. Tengo que ir por acá abajo. Ah, sí, ahí está, mirá. Ahí está la campana tortuga. Ese coso ese es como zunilla de One Piece. No creo que sea un jefe para nada, porque qué mierda tengo que hacer yo. Un pelotudo con dos espaditas ahí, remilpete arriba de un caballo cabra. Con un monstruo tortuga gigante con una catedral en la espalda. Nada que ver, o sea, sería completamente ilógico. Más porque no puedo escalar como el Shadows of the Colossus, ponéle. Que ahí se podría hacer algo, capaz. Graciela. Bien. A ver. Ahí hay caballeritos de los normales, ¿no? Perdón. Mirá como, wow, boludo, está re zarpado. Me gusta. Ah, y otra cosa que estoy haciendo distinta. Es que estoy grabando con el NVIDIA Broadcast. Con lo cual. O sea, si se escuchan los perros, o sea, si empiezan a grabar los perros o algo así, no se debería quedar grabado. La cuestión es que lo hice así porque es fin de largo. Es feriado y están re de joda en algún lugar en el barrio reservado. Y están con la música ATR. No, boludo, son cosos sin cabeza. Ah, ya. Eh, boludo, ¿qué onda? Se desaparecen. Fuck. Me quería... Tipo, hacer backstab. Oh, yes. Sofetti. Tranquila, nutria. Tomo un matecito. Estoy tomando mate. Hoy. Porque estamos a la tarde, tranqui. A la tarde y ya arrancaron la joda, ¿no? Acá en el barrio. Tan sacado lo hago. Eh, ratita. Y no se muere. Eh, ruinas de la necrononda, no sé qué cosa, decía. Eh, qué onda que esquiva. Ah, fuck. Eh. Ahí. Ahí se va. Una cosa que tengo que empezar a implementar. Che, está el coso este... La estatuita esta de la efigie de marica, acá. Ah, no, pero estas no son las que yo tengo que hablar. O me estoy confundiendo. Estas cosas no me acuerdo bien como... Cuál era la diferencia. Hay algunas que yo tengo que, tipo, como activar. Fuck. No. Ah, malísimo. Lo mío. Lo mío. Cheto. Bien, bien, bien. Ah, una cosa fantástica que también... ...me hizo caer un amigo. Es lo siguiente. Yo tengo el buffcito este en la espada principal. Pero si yo quisiera usar la espada, la otra, que tengo este poder, o sea, puedo ponerme a dos manos el arma que tengo en la izquierda. Con lo cual ahí puedo agarrar y hacer esta boludez de tener otra magia. Que está bastante buena, con lo cual yo podría, tipo, poner la magia de esta acá y podría poner un art que yo uso activamente cuando estoy... Cuando estoy a dos manos, estaría genial hacer una cosa así, la verdad. Bueno, acá tenemos otro de los cosos locos que necesito llavecitas. Igual tengo, ¿eh? Yo necesito una. Se la pongo... Ah, le está barrando al botón, boludo. Cárcel eterna del llanto. Che, y me gasté... Me gasté el buffcito y todo, ¿no? Estaría buenísimo tenerlo para hacer la cárcel del llanto. Creo que me queda para uno. Borta, vamos, a cara de perro. Total, tenemos... La Gracia, ¿dónde está? Ah, está en la loma del orto igual. Borta, llegamos. Bien, este es el primer punto donde estamos. Estos dos lugares serían importantes, capaz estos dos. Este de acá. Este laguito, al que ver. Ok. Ok, vamos a poco, vamos a poco. Total, recién arrancamos. Y este juego es de tiro largo. Podemos flashear cualquier cantidad de cosas. A ver, Gaspar. Hacer un matecito de mientras. Cuidado que no nos garchen. Y Capo, puedo usar otra. Otro de los buff. ¡Eso! Toma, la recastigué. ¿Qué onda, bicha? Ah, ok. Backstop. No. Muy lento. Ah, no, pará, 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 pará. Por la espalda. No, fuck. Capaz que no se le puede hacer. Mira vos. Quería correr, pero no me corrió. ¡Esa! ¿Qué pasa? Me las tomo. Ah, ok. Espada prendida a hielo. Que venga. Ah, ya. O sea, sí. Definitivamente podría haber caído. Estoy medio boludeando porque... Porque siento que le saco mucho y lo hacemos. Tranqui. No, no. Pará que. Tengo golosinas con las dos espadas. Ah, pensé que iba a pegar otra piña. Ah, pará, pará, pará. Por el costadito. Bien. Uh, joya. Lo de esa. Ah, no. Flasheé que era el... Que tiraba para adelante, boludo. Mirá vos. Vamos a darle, por lo menos, la última parte de la pelea. Vamos a dársela bien, ¿no? Ahí. Igual, nada. Estoy... Ya estoy bastante más groso. A nivel... Eh... Nivel de armas y toda la boludez. Eso pasa. Marca cicatrizada de Radagon. A ver de qué se trata. Era una runita, si no me equivoco, ¿no? Eh, vamos. Tipo... Acá. Está. Aumenta los atributos, pero también aumenta el daño recibido. Eh, ¿cuánto aumenta los atributos? Vigor 3. Aguante. Aguante los otros 3. 3 de un montón de cosas. Pero dámelo. ¿Qué carajo? Me importa. ¿Qué me peguen? Ja. Trae acá, boludo. Trae el talismán. Que vengan. Que vengan las piñas. Si este juego... Aparte, esta clase en particular que estoy jugando. O sea, esta build. Eh, tenés que esquivar. Tenés que jugar bien, prácticamente. Así que... A mí me sirve muchísimo. Che, loco. Pero qué cacho de talismán que encontré. Boludo. Buenísimo. Bien. Eh, muy lindo. Todo muy lindo. Pero hay que venir acá. También hay que encarar un poquito para la playa. A ver qué hay. Estaría bueno. Encontrar la gracia. Esa... ¿Qué pasa? ¿Por qué se dio vuelta medio así, medio raro? Igual, pará. Yo no... Estoy flasheando. Yo no encontré una gracia cerca por acá. Sí, esta, ¿no? Creo que... Creo que esta la encontré recién. Oh, boludo. Tengo Alzheimer, boludo. Concha mi madre. Empecé hace 10 minutos y ya me estoy olvidando las cosas. Efectivamente, sí. Está. Bien. Ahora que me sirve un matienzo. Aquí va. Che, loco. No sé si es el Bluetooth o qué mierda, pero como que sigue largo a veces cuando doblo la cámara. O sea, a veces... O sea, lo hace bien generalmente cuando estoy manejando. Va bien, pero en algún momento hace como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cualquiera. Bien, bicho tortuga todavía nada. Vamos a ver qué onda acá. Podemos caer por la playa primero, ¿no? Por la playa tiene que haber algún dungeon, alguna boludeza ahí contra la pared. Ahora me pregunto. ¿Sabés qué podemos hacer? Podemos tipo... Poder ir acá. Poner, qué sé yo, este. Decirle... ¿Lobito? ¿La piña? Está, me saca ese cacho. Me curo. Me pongo... Ah, ya. Me va a pegar. Qué boludo. ¿Me pongo Tannisman? A ver qué. Ah, bueno. Igual me sacó poquito porque fue otro ataque. Para ver si me hace otro ataque. Encima no aparece el número de él, ¿no? Oye, no siento que me esté sacando más igual, pero bueno, ya. Ya me daré cuenta, seguro. Hubiese estado bueno... Poder hacer la medición ahora. No calienta. Esa, por acá no vine tampoco. Ya me lo estaba perdiendo, pero qué mal... Ah, no, sí que vine. Pero esto vine ayer. No me acuerdo qué mierda encontré. Esto. No, no vine, por favor. Encontré las ruinas, pero este coso no lo encontré. El vago del estoque. Mirá vos. Mirá vos, hijo de puta. Ahí va. Gracias por la pota. Acá tiene que haber un cofre nomás, ¿no? ¿Es un tongo? No, no, no. Ahora que hay. Uh, guadaña alada. Mmm. Yo tengo debilidad por las guadañas. Decime que está buena, por lo menos. Ah, descala en fe también. 24 de fe. Pero sos un mala leche. Dame una guadaña normal, boludo. Qué gente mala. 16 fuerzas, 16. 24 de fe. Igual estamos completamente lejos de meterle a fe. Así que, olvídate. De última, si encuentro alguna magia. Porque yo me había equipado la... Como ves, la magia esta, la combustión esta. Pero... Pero no la voy a usar porque tengo que ponerle un par de puntitos a la fe para poder usar uno de los... De los cosos estos que me deja tirar los encantamientos. Bien, dije que iba a ir por la playa. A ver qué onda. No le puedo tirar. Ah, no, por ahí abajo. Ah, y están las bichas esas. A ver si ahora le podemos dar a las bichas... Las bichas zarpadas. Tengo que acercar el micro. Porque... ¿Ves ahí? Ahí se re flasho, boludo. Ahí también. Fuck. Parece que vamos a tener que jugar con joystick. Con joystick. Claramente. Con cable. Voy a tener que implementar ahí un cablecito. Lo que pasa es que es medio molesto. Pero... No se puede. No se puede. Uh. Biche hija de puta. Uh. Ah, me daba estos nomás. A ver estas bichas. Yo le voy a cortar a los tentáculos. Esa mierda. Oye. 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 Sí, sí, sí. Fuck. Ok. 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 Tranqui, boludo. Bueno, ahora estoy más pulenta, ¿no? Quiero creer. Quiero creer que es por eso. A ver. ¿Cómo modo estoy? Ok. Vamos. Ok. 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 Acá hay minibichas. Minibichas. Cagada de risa son las minibichas. Fuck. Ahora sí Tranqui Tranqui Farmeíto tranqui Un par de materiales A ver que hay acá Runita Runita 2 Tengo que decir que con el JST de play Es muchísimo más fácil llamar al caballo Con los shortcuts como los tengo También Así que punto ahí para la play Pingüino Olé A ver si Pongo observar un poco más Viendo el mapa Ah claro acá está la cosa La cosa esta del principio Donde estaban los Las magias estas de los dragones Los encantan Uh boludo Está lleno de gente acá Uh y encima son estos hijos de puta Ya me encontré bichos así En un dungeon Estos son los que no se mueren por nada No son distintos ok Pero hay una banda Que te hacen altas jugarretas y Está agarrando Mirá con estos boludos se pueden implementar los siguientes Se pueden ir acá Tipo ponerte este un toque Si te encontrás un boludo así Y te curas un cachito Son re lentos A estas mierdas boludo Más odio Tipo hola Ya ves Por ese cachito Está bueno para implementar una movida medio así Tenemos La tropa de pajeros allá En el mapita estoy Este lado de mierda Recorrí todo O sea Contra las piedras esta debería haber Tipo un dungeon o algo ¿No? Pero no No me fijé O sea Fui directamente a los choys Che ¿Ahí? ¿Qué mierda es eso? ¿Hay algo pintado? Ah no Es la sangre del bicho Ok Bueno no Parece que me cagaron No 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 había visto bien Digamos O sea A simple vista Cuando pasé así nomás No No vi nada Pero no Tampoco me fijé bien Presté tanta atención Pues puta Anda Boludo Uh Boludo Este lugar Ya veo que me acerco Y aparece Pero tremendo Kraken Algo así Re zarpado Me muero Boludo Me muero acá Esa Fuck Pero ya lo veo Que tipo Bicho Re contra Re mil Gigante Así Saliendo del agua Me cago de risa Esa La que quiero ver ahí Calaverita Gracias Calaverita Y acá Doy candidato Al cachetazo Boludo A que vengan Todos los monos Y me caen al palo Que agarré Agarré una dorada Cinco Ni si me hace Debe ser bastante Más grande De los que tengo O sea Tengo gana Matarlos A estos bichos Pero Estaría bueno Tener una magia Un AOE Algo Algo copado Justamente ahí está La jugarreta Que te hacen Vamos a curarnos Por las dudas Antes que nos hagan Un ataque Que saque más Porque sí Porque sí Ok Ok Bueno listo no No pasó nada Al final Solamente era un montón De vagos Todos juntos Y listo Para currarnos Para currarnos Este cacho Entonces Si matamos Un par De De grupos De enemigos Te dan Cosos Te dan Te dan Potas Bueno Bueno ¿Por dónde vamos? Ya estamos acá Acá hay unas casitas Esa casita Que tiene Tiene gracia Casita con gracia Acá tiene que aparecer algo No puede ser Que esté tan desolado Y no aparezca nada Boludo Con una gracia Acá al lado Encima Uh Amigo mercader Tengo 9k Joya Vamos a ir a comprarle Algo Cabaña De comerciante Solitario Este tiene la cara Tapada Mira Bueno Ha sido una edad Desde que He visto A casa ¿Eh? ¿Cómo puedo A ayudar Aquí A la fin De la tierra? Ah Eh Eso ¿Ves? Eso Mirá la Soy Hander Boludo Ah Mandoble Se llama acá Ok Lintervincha Ya la tenemos Otra notita Che loco Esa Esa música Es de Cozo Se compró Todas las llaves Esa música Es de Ataque Me viene alguien No me caguen ¿Eh? Bien Estás viendo Estás viendo que Me compré Todas las llaves Porque me encantan Estas llaves De acá Y no tengo Más nada que hacer Acá Que viene con Que viene con el hacha De guerra Que es un Alta arma Boludo En el Dark Souls 1 En el Dark Souls 3 Boludo Era Buenísima Incluso en el Dark Souls 2 La use Esa arma Hermosa Y con esa arma Boludo Le pude dar Al caballero Del caballo Del principio El caballero dorado Ese Y lo hice pelota Boludo Lo cagás a piña Tremenda Esa arma Hubiese estado O sea Me dio una gana De ir con fuerza De una manera Pero bueno Ya Ya nos metimos En esta nosotros Ahora ¿Qué tengo que hacer? Hablo boludeces Y cuelgo Lo que tenemos que hacer Es venir a Sentarnos En la gracia Y quiero hacer una cosa Con Las cenizas de guerra En esta tengo el buff Y me parece que Es pertinente Poner el buff En esta de acá Y vamos a ponerla En Ligero Todavía Que es la que nos sirve Y en esta Podemos meternos El Coso Algo más Tranqui Tipo Esta O tal vez esta Esta quería probar No esta no Esta Vamos a ir ligero Eh ¿Por qué pega menos? Estoy fallando Ah no Porque está Claro Está en estándar Ahora por eso Ok Vamos a poner ahí Y pegamos Ok Entonces A ver si configuramos bien Tenemos En esta Tenemos Esta de acá Que me gustaría probarla Y cualquier cosa Si yo quiero usar El buff Hago esto Y hago así Y cambio Y empiezo a pelear Perfecto Perfecto Hermoso Vamos a recargar El maná Y estamos Todavía tengo que encargar Por el medio Pero Tenemos Tramoya Acá Tengo que venir Yo vine Por la playa Acá Tengo que venir A este lado Y a este lado Voy a marcar Para no olvidarme Quiero ver Que es esto Quiero ver Que es esto Quiero ver Que es esto De acá Y tal vez Llegar acá arriba A ver que hay Supongo que algo Tiene que haber En la punta Y está Me gusta Me estoy acostumbrando Más a lo que es el juego Me sirve Estoy usando Los recursos De las marcas Para poder Llegar O sea Para poder Marcar bien Un objetivo E investigar mejor Porque me estoy Me estoy perdiendo Cosas Por no investigar De manera Eficiente Tal vez Bien acá arriba No tiene pinta Que haya nada Igual no Pero Acá está la marca No hay nada Los vampiros Que salieron Porque es de noche Tranqui Eh Bueno Profanar tumbas Siempre va Estas runas Van como trompadas Que quieren amigo Vampiros Se cortó Se cortó La música Profio Jeje Ah Se aguantó Que vengan Los lobos No pasa nada Acá me dejé Este Eso Mirá vos Me la recome Tuque Buenísima Vamos a pelear Con los lobos Cachetazo Lobo Doble Cachetazo Lobo Lobo Lidar La mierda Muchachos Gracias Bien Bien No encuentro Nada Por ahora Como estamos Acá arriba Está eso Que quiero ver Pero entramos Por acá Me parece Ah Y esta cosa También queríamos Ok Ok Ah Cierto que esta mierda No va nada Ah Pensé que estaba volviendo Es muchísimo más fácil Llamar a torre Con este joy Que bien Ah Mirá Mirá la torre Otra torre esta De vigilancia Un par de caballeros Ahí Estás el boludo Vas al Alto bardo Podríamos Uy boludo Que son esos Gritos Ahora que viene El chabón Del caballo Está con un montón De vagos No va a pelear Eso Fuck Es acá están Estos hijos de puta Acá van a ir Podríamos llamar Oh Si Al pájaro Ah no La cae Pájaro Se cayó El pájaro Pa' que Chota Tenés ala Boludo Cuanto Chota Le dura Al buff Al pelotudo De este Boludo Concha De su hermano Ahí está El pájaro Y se cae No Que me mata Boludo Ay no Me quería curar No No importa Lo mata Lo mata El pájaro Ahí va Muy cheto Uh Los lompas Igual los lompas Me parece que yo Los tenía Este pájaro Re molesto Ya vamos a ir Pa' donde están Los gritos Pero Ah me cagaron Es por acá Ok Subimos Matamos al chabón De la balista Ahí hay otra De las bichas De los tentáculos Acá tiene que haber Un cofre A ver A ver Gaspar No Mirá vos Ay me di cuenta Retarde Boludo Encima me Alcancé a darme Vuelta Pero no pude Tirar el roll Que pájaro Bueno Vamos a ver A donde me tira Eh Lane Del capital Del reino Uh yo estuve O sea Yo estuve no Yo Me parece Que me dijo El chabón Cuando me hablaba De todos los jefes Y todo eso Me dijo Me habló De esta ciudad Me parece Primero vamos a agarrar La gracia Y vamos a ver En donde estamos En la loma Uh Boludo En la loma Del lord Encima no puedo salir Que bien No puedo teletransportar Todavía Bárbaro Tranqui Vamos a sentarnos Y vamos a salir Acá Con carpeta Esto O sea Esto está bueno Para Descubrir Tipo Lugares nuevos Y toda la dola Aunque en realidad Me encantaría Descubrir los lugares Caminando yo Viste Tipo Encontrándolos yo Esto No se activa Ok Y medio Como que Me caga Porque como que Me dan ganas De tipo Tengo que venir Para arriba Ah bueno Ya tengo un teleport Allá voy Tuki Como que Esa parte Como que Me la quita Y no me No me pinta Mucho Pero También me puedo Cagar en el teleport Y encarrar Caminando Como siempre Si le puedo sacar Algo de vida Acá No me diga Que esa piedra Me pegaba Mirá todo lo que Me saca Boludo No le saco Mucho O sea Lo mato Pero Pero después Una pelea Muy larga Me pregunto Cómo se supone Que Ah Mirá Acá me teletransporto No puede usarse No puede usarse Porque está este activo Tal vez Bueno Vamos a tener que matarlo Ya fue Bueno Me lo digo Muy mal esquivada Pero tranqui Ahora Nos ponemos Un buffcito Algo Y Le pegamos Con cuidado La cabeza Esa Es que Quita mucho Bueno La estrategia Era Esto Así Y así Y así No Ah mirá Ahí están las Las cosas Cierto Me voy a comer Un palazo Seguro Y a vos Ah Igual lo está manteniendo Para correr Estoy 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 revoludeando Mal Aunque no te veo Uy Se cae Uno No se cae Mira Y prende fuego Todo Que bueno Que me fui No conocí Ese ataque Está matando Bicho Boludo Ah Ok Todo mal Ah Fuck Si Me la vi Re gorda Me Me engolociné Ahí Pero bueno Hijo de puta Solamente Con paciencia Era Así Ok ¿Vino? Por eso Tenía pinta Que las piedras pegaban La de loco que se me va el buff Si, es cierto que ya me la hizo esa Me la había olvidado Uy, boludo, pensé que Pensé que le erraba Puedo hacer tipo Ah, el fuego Uh, si A ver A ver, a ver, a ver, a ver Acá Ay, no Que no me mate ahora Que avanzamos mucho Despacito, pero avanzamos No, no, no Ah, joya A través de acá en la panza Con esta Estamos, ¿no? Buenísima Bueno Tranquila, nutria O sea No puedo usarlo porque lo tengo que activar Y ahora me bañé, boludo Que O sea, capaz que de acá sí me puedo transportar Ah, mirá, qué boludo Tenía que salir de esta parte Para poder teletransportar O sea, me parece que no era ni necesario matar al chabón ese Aunque sí, porque me parece que si Tengo agron, me parece que no puedo Mirá vos, qué Qué hincha huevo, bueno No importa Nos mandaron a la concha de la lora Vamos a Tratransportarnos Donde estamos Tipo, más o menos Por aquí Voy a recorrer estas dos cosas ¿Dónde fue que me pusieron eso? En una de estas ruinas, ¿no? No No, en estas ruinas No, tampoco Oh, puta madre Ya me olvidé Porta, volvemos rápido ahora Ya lo vamos a encontrar Porque ahora debería estar el cofre abierto bien O fue en el cofre que Sí, en el cofre que estaba arriba de todo Claro Claro, claro, claro ¡Mándale, torrente! Igual el caballo no se llama torrente En castellano Se llama de otra forma Pero me gusta decirle torrente De cariño Ah, hay que matar a todos estos hinchabolas de vuelta Vamos a venir haciéndonos los giles Ahí van, los cabezazos ¿Ves vos? Tuki Vamos tranqui Bueno, no persigue nadie Vamos tranqui la nutria Pará Está igual el coso este Eso solo tiene Y se cierra Qué verga, boludo Encima Me parece que te envía al mismo lugar Ok Es que la chupe, boludo Esta trampa de mierda Corrente A las bichas esas Dejarlas ahí Pibritas De caballo falopeado, boludo Es buenísimo Incluso Incluso Llega Llega Uh, mirá todo lo que son, boludo Llega De un super salto Tuki Ah, no llegó Importa casi Este lado lo vamos a hacer llegar Claramente Claramente ¡A esa! ¡A esa! Tuki Que toca la cornetita Madaguita Esa ya la tengo Las cosas que tengo extra Debería venderlas Ya vendí armaduras extra Que tenía Ya tengo un par más Ah, y eso Que estuve ayudando a un amigo Estuve matando un par De los mercenarios Que están por ahí Cerca donde estaba el dragón Y me dropearon Casi toda la armadura De ellos Así que tengo por ahí El casco Todo Vamos a A esa cosa Ahí No Ahí Se pueden quedar ahí Materiales ¿Qué onda por acá? Paso, pingüino Acá tiene que haber algo Fíjate joder Dungeon por lo menos Esa... Acá hay algo A ver Y la mierda Cierto material O sea, siempre Que están estas cosas así Ahí Siempre son Muy materiales de mierda Tipo Carne de animal O boludeces Son materiales de crafteo Que puedo obtener Matando un bicho Puta Ahí no hay nada Boludo Yo me tiro ahí Además de que me mato No veo ninguna puerta Nada Capaz está para hacer Tipo Alto parkour De algún lado Puta que me parió Eh... Yo quiero probar Ola Yo quiero probar Tomate todo Eso No Mirá vos Ya me apareció El coso de la muerte O sea Ya cuando me cagó la cámara Ya fue como Olvidate No, no, no De esta no No zafás Eh... Uy boludo Pará ¿Dónde? Ah, sí Viene ahí Ya veo que me mandaba Allá la concha De la verdad Todo mal Eh... Vamos acá No, tenía que probar Loco Capaz que se puede Se puede llegar De otra manera No le importa Vamos a ver Qué onda Primero la segura Y después Vamos a ver Qué talco Espero que se pueda Hacer parkour Por algún otro lado Eso Ah, está el chabón Vivo Del El de la balista Permiso Gracias O eso Ahora tipo Por acá tampoco Te podés tirar Me parece ¿No? Ah, no tiene pinta Chao Que la chupe Solamente Me ilusionan Ahora Que hay Un escarabajo ¿No? Me parece ver El cosa que brilla ¿O qué mierda Es eso que brilla? O no importa Espero que vamos A matar a todos Vamos a matar a todos Estas bichas Son re molestas Boludo Ah, era un escarabajo Bien Bien Libélulas De mierda Vamos a ir a buscar El escarabajo Pero tiene pinta De ser uno De los De los que dan Que dan estos Nomás No 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 Fuck Pareciera que sí Fuck Se mueve muy Y las chapabas El charraco Es Tranquiin' Dos de pulpo de tierra La capocha La libélula Y todos Y todos Materiales Del Pomelo Fuck Ven acá Joder puta Encima Hace como que Se ríe de mí Boludo Jejeje Re molesto Bueno Entonces Investigamos Toda esta parte Acá arriba Me parece Que ya Ya fui Porque es parte De De lo que estaban Ahí con el Con el demonio Ese que estaba En el pie del árbol Así que creo Que me queda Esta parte De este lado Al final no había Muchos puntos de gracia Estaba desde la torre Esta Falopa Y Esto ya vine El punto de gracia Este que encontramos Primero Y hay que Hay que ver Estos dos lugares Y Y Y la cosa La cosa La cosa La tortuga Loca Aquí ¿Puedo subir con torrent a mano? No No, parece que sí ¿Eh? Ven Voy Bueno A ver Nada más Que los Los materiales Y poco más Bien Bien, bien Pues acá Me conviene Ir acá Mientras Puedo servir Otro Matecito Ah Pará Eh No escuché mal Los gritos Alguien gritaba Por allá Antes de que Cayeran la trampa Me parece Capaz Capaz que era Uno de esos Bichos De mierda Nomás Voy a fijar Voy a corroborar Por las dudas No me quiero perder Algo No No tiene pinta De que está bueno Pelear Con el boludo Ese ahí ¿No? La verdad Que me la remandé Pero No estoy Escuchando a nadie Capaz era De noche Ojo Acá estamos Estamos para jugar Vamos a probar Todo No recuerdo Si era de noche O no Pero podemos Hacer la prueba No 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 Igual Igual con la luz Que da el árbol Bueno Ni parece que de noche Por acá Alguien gritaba por acá Creo que estoy Escuchando ¿Teis escucha? ¿Teis escucha? ¿Ves? ¿Ves? ¿Son los que están colgados ahí Tal vez Ah, ¿son los que están colgados ahí tal vez? Ahora voy a ver si puedo hacer algo con esos No 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 ¿Qué mierda es esto, boludo? Esto es algo, definitivamente No sé cómo Chota se activa Pero es algo Y de día no los escuchaba Los gritos estos Ah, capaz que Esto lo tengo que hablar con alguien Tal vez ¿Sabés qué me suena esto? O sea, yo pego un tirito Pero Vengo acá Hablo con el chabón y le digo Che, los gritos, como de la misma forma Que le dije al otro mercader Che, el aullido, el lobo Capaz que este Ahora me aparece un diálogo que dice Che, los gritos de que se yo Y te dice Tomás, este gesto Me muero No, no tiene nada Ok Ok Era mucho pedir Cenizas de guerra perdidas ¿Qué chota es esto? ¿Qué chota es esto? Este es un ¿Una runa? Ah no, se usa para duplicar las cenizas de guerra ¿Qué mierda es esto? A ver No, acá Ceniza de guerra vacía Ah Claro Es Ah Ok Yo necesito este ítem para duplicar el coso No pueden aplicar ningún tipo de afinidad en su estado actual Pero la puede utilizar el maestro herrero Hugh De la mesa redonda Para recrear otras cenizas Puedo agarrar y copiar cenizas con esto De base, boludo Ahí tenés Chabón, viene ahí La copia pasa por tanto a ser un objeto genuino Qué bien No sé para qué carajo lo quiero Pero lo quiero Así que lo compro Un talismán con el diseño de una vara seca Tan fina que podría romperse con el más ligero toque Envía la pérdida de runas tras la muerte Evita, perdón La pérdida de runas tras la muerte Pero a cambio desaparece Se cree que procede de una rama, de un árbol, aureo y bla 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 Ok, esto es Tipo ¿Cómo es el anillo de sacrificio? Vigilada Esto ya lo tengo Me parece que es la misma que tengo yo Ok Quería fijarme a ver si estaba La intervincha, a ver si era la misma Capaz hay una que tiene más luz O algo Con L Pero me parece que es lo mismo, lo mismo A ver si el dibujo es el mismo Sí, es el mismo Definitivamente Bien, 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 bien Ah, y otra cosa es que no leí las últimas dos notas que compré Vamos a verlas Vamos a verlas Tipo por Inventorio Notas de todo Supongo que serán estas dos Esta es la cabeza de los trolls Escavapiedras aparecen Ok, esto es Los trolls Me parece que son los gigantes Estos Los trolls Si le pego en la capocha Gilada Punto débil Tiene pinta Cuidado con las cuadrigas Con cara de gigante De los monjes Igneos Ah, esta también ya la había leído Y esta era Para tener los avances del mausoleo Primero hay que limpiar Alrededor de los pies What? Esta no la entiendo para nada Eh, esta ya la había leído Entra a las ruinas Esta también Mata primero al líder semi-humano de la manada Así el resto Perderán la esperanza Y entrarán en pánico Esta no la había leído Esta era nueva Esta se la compré a otro mercader Que me olvidé de leerlo Son sólidos en el suelo Aunque el veneno provocará su ruptura Está bien Perfecto Todavía no me dicen tanto esas cosas Bueno, vamos a Hacer Vamos a inspeccionar los últimos dos lugares Estos, bien Y después A ver qué onda La que me penetre, tío Los vagos tienen pinta de culiados, eh Ah, no Ah, mirá lo que tenía Ah, me estaba envenenando, boludo Y no me di cuenta Tenía puesto el arco Soy un tarado, boludo Soy un tarado Aplasté un pescado Envenenarse No pasa nada Total Como siempre digo Si te tenés que envenenar Envenenate Y a la goma Vamos a llamar a Al amigo Alfredo Halcón Para que me ayude con todos los monos que hay acá Ah, ya Están rebuenos, boludo Parecen La marioneta de Naruto Piedra Refulgente del cuco Esa Acá hay un boss, acá Mirá, la piedra La piedra El El coso este La pelota del orto Ok Uh, pará que se picó Ah, tenía muchos arcos, boludo Qué picante Tenía re picante el loco, boludo Qué jugador Bien, tenemos una entradita ahí A ver qué hay Seguramente solamente hay un Hay un cofre Halcón Podés Volver a tu pokebola Eh Hacemos esto Igual acá también hay Hay choncitos ¿Ah no? Uh Esquir la trampa Ojo Esto que es un NPC, ¿no? ¿Qué pinta? ¿Qué pasó? Uy, ¿por qué se tilda, boludo? Y aún así Pesiste Tú Frotas Degenerates 3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh my god, boludo. Alguien le estaba haciendo algo feo a esta... A esta maguita, parece. Aunque tiene pinta de que esto es uno de esos cascos que son como la cosa de una estatua. Y es una NPC normal, digamos un sin luz normal. Y... No sé de qué forma puedo ayudarlo. Le pego una piña y la mato. Y encima si le hablo dice siempre lo mismo. Qué cagada, boludo. Me bañé. Y la magia esta qué mierda era. Me tengo que fijar. El inventario supongo que aparece en las magias, ¿no? O solamente aparecen en el coso. Acá están, ¿ves? Estos son encantamientos. Esto es magia. Dice... Volpea por la espalda con un proyectil disparado desde lejos. Una pija. Perdón, no sé cómo ayudarte, amiga. Estaría bueno marcarlo, tío, para volver en algún momento. Debería estar marcado en el mapa igual. Tipo... Ahí está. Ruina de la perdición de la bruja. Oye. Está marcado ahí, en algún momento volveremos a ver si... Si cambió algo, qué sé yo. Tortugui. Dios. ¿Qué torre? La torre de Tortugui. Ni idea de qué está hablando Willis. Graciela. Ahí, acá. Ya la vi. Cheto. Cuarta iglesia de Marica. Había algo de... ¡Uh! Lágrima sagrada. Joya. Había algo de... ¿Cómo se dice? Algo de tercera iglesia. Me acuerdo. En una de las notas era... A ver... ¿Dónde están? Tukituki. Los viales. Y mejorar restauración. Asignar recargas. No. Añadir... No. Añadir no. La otra. Esta. Se aumentaron... ¡Qué bien, boludo! Joya. Vial de lágrimas carmesí más 3. Oh. Jugadorazo. Jugador. Bien. Y encontramos... Esa. Que no se muere el juego. ¿Ves? El problema es la lluvia. Puede ser la lluvia como que... Me mata el juego. Igual, yo ya corroboré. Ya hablamos entre todos los muchachos. Y... No tiene que ver con... No soy yo solo. Hay gente que le anda peor que esto. Así que... Me siento completamente... Agradecido. Agradecido con el de arriba. Bueno, ok. Eh... Uh. Están estos muchachos acá. Los fantasmas. Ah, boludo. Me acabo de agarrar por la espalda. Dale, que soy re fantasma la concha de tu hermano. Bueno, pará. Ahora que encima vienen estos otros. Eh... Parece que... No toqué la marca. La marca que... Había hecho. Está acá atrás, ok. O sea, la podría sacar. No sé si hay algo más. Acá. Voy a fijarme acá al costado porque yo vine directo a la gracia. Que helado, ok. No había mal. Igual... Eh... Alto ítem el... Cozo ese. Jeje. Bien. Antes de que se me pase algo. Toda esta zona... Ya la hicimos toda. Que raro no encontré ningún otro puto dungeon. El único dungeon que hay es este. Y se me hace raro no haber encontrado otro. Por acá no había nada. Acá estaba esto. Punto de ver hacia acá. Acá estaba... Acá está la bruja esta. Falopa que no sé qué onda. Y ahora me queda solamente viajar en el cos. Vamos. Y acá esta zona hay que... Hay que terminar de investigar también. Esta zona de acá. Y después sí. Vamos directamente por la flecha. Y ya... Vemos qué onda ahí. Bien. Vamos a ver qué onda es esto. Supongo que con el show acá... Va a ser la onda. Vamos. Mirá lo que está este chovio. Va... Ah, mierda. No, que no se muera, please. O sea... De alguna forma tengo que llegar ahí arriba, pero... La pregunta es cómo. Pero tiene pinta de que... Acá no va a ser. Yo estaba pensando en que... Si encuentro una de estos cosos... Tipo, para saltar con el caballo. Tipo, me puedo ir a la mierda. Y encarar. Pero no veo ninguno de esos cerca. Así que me parece que... Me re mil bañé. Che, loco. Pará. Era joda. Ahora no... No te tilde, boludo. Me querés cagar. Bueno, no... No encuentro nada para hacer acá. ¿Es el que se pueda tipo trepar acá? ¿Si? Oiga. Uh. Supongo que esa piña me la como... Y me... Me muero. Como es lógico. Bueno, no sé qué mierda hay que hacer. Así que... Se tendrá que ir a la mierda el coso este. Y a ver si corto con... Con la lluvia, boludo. O algo así. Vamos a tomarnos este camino. Vamos a abandonar este lugarejo. Y sigue lloviendo, fuck. Bueno. Aquí. A ver, acá. Eh... Creo que acá... Maté una... Una bruja que me dio un palo. Esto no sé qué chota es. Acá ya debe haber venido. Acá no recuerdo. Vamos a volver por las dudas. Eh... A esta pared. Tal vez podríamos venir acá. Tal vez acá. Esto es una... Es un muro nomás. Y después lo único que queda es, tipo... Venir para este lado. Y ya hacer toda esta zona. Lo vamos a marcar de vuelta. Así que... Podemos tirar para este lado. Capaz venir por acá. También. Que yo... Creo que viene todo directo por este lado. Eh... Ruinas del bosque. Del semi humano. Ah, no. Acá estaba la bruja. Entonces... Esta cosa... Ah, mirá. Solamente puedo tener... Una cierta cantidad. Estoy sacando todos los puntos. Ok. Solamente puedo tener... Cinco. Ok. Este es al pedo. Vamos a sacarlo. En total, yo sé que tengo que venir acá. ¿Qué es esto? Tal vez venir acá. Y listo. Verga. Primer punto del cinco. Che, loco. Pará, pará. Quiero creer que es por la lluvia. Que se pone loco. O tal vez... No sé. Tengo abierto alguna cosa que no debería. Que no recuerdo. Ok. Sí. Acá activé esto. El chaboncito dio toda la vuelta. Y fui al dungeon que está ahí abajo. Ahí donde estaba el oso. Je. El oso que me garchó. Qué hijo de puta. Vean la cuerda. Acá vienen estos bichos molestos. No son para tanto, la verdad. No son para tanto, la verdad. Al paso se mueren. Olé. Excremento con maíz dorado. Ah, acá sí ya estuve también. Estas boludas las maté. Igual estoy caminando para otro lado. Para acá. Tengo que venir. Acá es una de estas cosas que tiene el techito. No más. Eh. Acá tengo el saltito este. Que es para ir a donde ya estaba. Así que... Capaz no importa. Acá viene... El... Bicho más grandote. Qué tema zarpado. Si no... Si no me equivoco acá es donde estaban las... Daga manchada de sangre. Oh. Qué onda la laguichi. Acá tengo dos de estas porque hicimos la tramoya para... Con... Con mi amigo para ver qué onda. Y... Dije, vayna dale. Me preguntó, ¿querés que hagamos una cosa? Y llegué, dale. De última. Igual. No la voy a usar. No voy a ser tan garca, ¿no? Pero... ¿Y por qué escala en C, en fuerza? Yo no entiendo. Oh yeah. Ojo, por este puente yo no vine. Ah no, sí. O sea, yo vine por acá. Pero no me tomé ese puente porque hice otro... Otro camino. No tiene pinta de haber nada. Ahí. O si había algo en esa punta que yo... Ah no, es uno de los búhos. Ah, que no es que lo estoy matando. Uh, joya, mirá. Una armadurita. Ah no, sí vine por acá. Vine por acá y dije, no, que no se me caiga. No se caiga el puente, me van a cagar, qué sé yo. Tampoco supongo que no puedo romper este puente. Muy duroso. Ahí ya fui. Entonces... Este camino... Bueno, vamos a tener que venir por acá. Por abajo del puentecito este para allá... Tampoco vine. Así que esa hay que hacer. Así que vamos a... ¡Uso! Dobla bien, culiado. Otra laguita de las falopas. Y acá estoy en el lugar... Normal... Bueno... Ah, no puedo abrir el mapa. Estoy en combate. Por arriba... Por arriba de esto está marcado, pero... Tengo para hacer el super salto acá. Por donde había muchas de las plantas estas... No vine. Ya hay ítems ahí en el zopi. Ah, es cierto que tiraban la magia esa... Zarlepa, ¿no? No, por acá no vine definitivamente. Ojo ya. Dungeoncito. Acá donde estaba... A ver... ¿Dónde había marcado esto? Ok. La parte de arriba no sé qué chota hay, pero esto es lo que había, importante. Ok. Asesor. Tuki-tuki. Buenísimo. La graciela. Listo, encaramos. Me pregunto si acá abajo habrá algo. No, pindonga. Concha la lor. Ok. Llamamos. Para que ya esté. Encaramos. No sé por qué lo ponen acá sin tener la graciela ahí al lado, boludo. Cualquiera. No se mosqueó. No se mosqueó. Pareció escuchar como que disparaban. Ok. Es el tirante ahí. Para encarar. Ah, yo de un salto no llego acá, ¿no? Uy, llegué de pedo bien ahí. Bah, no, de pedo no. Llegué bien, pero... Estaba cagado. Olís. Cosa en el orto. Está duro, boludo. Uy, para, para, que vino. Para que encima... Ojo, ojo con este lugar. O esa. Me querés cagar. Ah, está duro ese hijo de puta, boludo. Ok. Es como los bichos estos que estaban... Estaban minando... Cuando... Me comió una trampa. Piedra de forja. Joya. Me recibe. Tengo que ir a ver si puedo mejorar, boludo. La... Las armas. Debería tener... O sea, le tengo que dar... O con el ataque fuerte de estas armas... Oh. A mí me ha estado durmiendo el forro. O debería tener otra... Otra arma más pulenta. Ok. Ok. Oh, fuck. ¿Dónde saliste vos, hijo de puta? Juleado. Runitas que me resirven Es el chabón re duro Igual Son lentos, capaz que Yes, ahí va, ¿ves? El golpe fuerte, el golpe fuerte les doy Están consiguiendo materiales Ok Un cofre Una cara acá Vamos a parar joystick No des vueltas, como loco Va descansando Es uno de los duros, me parece, ¿no? Sí Por lo menos este ataque Oh, fuck Este ataque mío no rebota Ahí va Ahí va Ah, sí, sí Acá hay otro, mira Sí Ahí va Vamos a ahorrar el Tuqui Encima No sé, ni se mosqueda Tiene alto poise Nisima Tuqui Por favor, no me caguen con las trampas Ok Carne excelsa Ese item también te aumenta el daño Ojalá Igual Estoy repichuleando No estoy usando una mierda Acá vamos a usar esto Umbra piedra Umbra piedra de forja Es como las titilantes del Dark Souls Ahora que lo pienso Me cagaron Mi ataque con salto Tan querido Porque no lo tengo Me parece No, a veces ya lo sacaron Mal ahí Puta madre Yo lo rehusaba A nadie le gustaba Pero a mí A mí sí Ok Acá no hay más nada Esa puta tal vez la gasté Muy gratis Podría haberme cambiado la runa Y hacer un par de backstops Como por ejemplo acá Piedra explosiva Ok Y piedra de forja O ya Oh Ah no Está muerto Ok Se movió medio raro Este está completado O eso Lo salgo Piedra de forja Oh joya Estos lugares Están relleno de piedra de forja Esto si spawnea Boludo Puedo venir a buscar después Y Me tengo que fijar Tipo Pongo Voy al Como es Al punto de gracia Y entro de vuelta Spawnean los bichos Todo Y si están los materiales estos Me hago una joda bárbara Mejoro todas las armas Pero sin miedo Me voy a hacer un batienzo O algo Pega el mouse Ok Y acá me parece que estoy abajo En el principio Estos parecieran estar panchos Laburando Debería matar A estos culiados Primero me parece Ahí va Tuki Piedra de forja Encima es todo La 1 Tipo Rey del principio Tenía pinta que este lugar Era más del principio Por acá que hay Ya vine por acá No Fuertita No, por acá Pero eso Para que todavía No vine para este lado Amigo Se exportó uno Acá ves Este yo lo había visto Que estaba durmiendo Fuck Tegrita copada Joya Tengo una pluma clavada Piedrita Joya Vamos a ver Vamos a ver Ok Bueno, a ver qué chota hay ahí. Acá tiene que haber jefe, supongo, atrás de la puerta esta. Yo investigué todo, ¿no? Uh, sí. Date sol igual. Fuck. Malísimo. Uh, boludo, está lleno de oro, parece, acá. Otro que le damos a los cabezazos. Fuck. Otra cosa que tengo que empezar a implementar es el ataque con salto, tipo este. Porque algunos de los bichos los stunea. Chau. Bueno, estamos re fruta para este cozo. Ancla oxidada. Buena, boludo. A verla. A ver qué es. Es un tipo... Ah, un tipo granacha, mirá vos. Acá tengo las hachías. ¿Y este dónde lo saqué el machete hierro, boludo? Qué capo, mirá, 15. 15 de fuerza. Wow, boludo. Tiene pinta. Este no es el de... El de Mildred. O sea. ¿Y qué sería el equivalente? Acá. Bueno. Nada más, ¿no? Ya he recupado este lugarejo, chabón. Alta mina con minerales. Zarpado. Ahora, vamos a regresar a la entrada. Sería muy fruta. Pero quiero entrar, dar un par de pasitos. A ver si... Si spawnean los cosas que están minando los chovis. Si están haciendo eso, me muero. Me muero acá. Igual escucho... ¿Qué es un escarabajo eso? Matecito. ¿Qué? ¿Qué vi ahí? Pará. ¿Qué hay arriba? ¿Un piso? Pará. Ah, no. Flashé un piso. Nada acá. No estaba prestando mucha atención porque estaba sirviendo al mate, pero vi de reojo. Vamos a sentarnos. Aunque capaz... O sea, recién acabo de salir. Capaz que ni bola, pero... Si pruebo, tipo... Después de un rato, tipo, estuve boludeando un cacho largo. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el coso que no hace nada? No. Ahí también, boludo. Ahí también. No sé qué flasheó el joystick de que siguió de largo. Así como hace con la cámara. Me está flasheando mal, eh. Parece que vamos a tener que implementar... ¡Ay, no! ¡Qué mal! Ahora que ha pegado dos de estas. Ok, pegaba tres. Bueno, no. Me parecía. No están acá los cosos. Pero podemos intentar... Más adelante. Vamos a la mierda acá. Ya estuvo bien por ahora. Pero lindo lugarjo. Nos sentamos. ¡Lugui! 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 ¡Lugui!